Me... a ver esto... ¿si me escucha? Sí. Por favor recuerden avisarme cuando lleve 20 minutos, que yo no soy muy buena calculando el tiempo todavía. Bueno, pues para mí es un gusto enorme estar en esta celebración para nuestra queridísima maestra y amiga Elisa Viso. Antes de entrar en materia, yo quisiera hacer una introducción. Bueno, primero, bueno, dar las gracias por darme este lugar tan especial. Creo que no es casualidad que las charlas de hoy aún regresamos de la Facultad de Ciencias. Uno, bueno, unos chicos que están en Google, cosas muy aterrizadas, muy prácticas. Como se mencionó, yo hice matemáticas y después me dedico a cuestiones de filosofía. Entonces creo que es muy interesante ver cómo de la computación estamos viendo como dos extremos. Yéndose totalmente a la práctica superatrizada y en estas supercompañías o quedándose en la universidad pero yéndose de las matemáticas y haciendo filosofía. Antes, aún así debo penetrar a hablar de lo que les quiero decir hoy. Quisiera celebrar también que la iniciativa de esta celebración fue una iniciativa de estudiantes y de colegas que fue creciendo. Y esto, la verdad, es excelente. Me da muchísimo gusto. No es casualidad que tengamos un auditorio prácticamente lleno. Veo muchísimos estudiantes, veo colegas. Me da, de verdad, muchísimo gusto. Claro que es una iniciativa que otros colegas en la Facultad abrazó con muchísimo entusiasmo y por eso se pudo hacer lo que estamos hoy. Quisiera también decirles, fueron muy amables, mencionar que soy egresada de esta facultad. No mencionaron, sin embargo, cuándo empezamos nuestra generación. De hecho, yo hice algo de computación para nuestra época. Entré hace 35 años a la carrera de matemáticas. Se les está cumpliendo ahora casi 70. Entonces, para ubicarnos en el tiempo. Y en ese entonces no había carrera de computación. Los que queríamos hacer computación, en realidad, las llevábamos con algunas materias. Entonces, de alguna forma, pues, Elisa fue probando con gente como nosotros y fue entiendo hasta 1994 cuando se instaura el primer programa de la carrera de esta facultad. Lo que yo quiero enfatizar, sobre todo, además del título de mi charla, es una charla de divulgación de autómatas de lenguaje y creatividad, es la importancia de la teoría de la computación, en particular de las matemáticas, para cualquier actividad que se haga práctica, sobre todo que tenga que ver con computación. Creo que esta es una enseñanza que nos dio Elisa. Podemos ver aquí, yo, bueno, pues ahora sí que revisé mi librero y me encontré el primer libro que yo llevé. Esa introducción a la computación a través del lenguaje Pascal. Así estudiamos algunos. Yo creo que ya los chicos de ahora no saben ni de quiénes hablan cuando estamos hablando de un lenguaje como Pascal. Aquí está el de lenguajes de programación 1. Y me encontré también, que Elisa fue muy amable de darme justamente la propuesta, no sé si estaba aquí ya aceptada o no, pero la propuesta de la licenciatura de ciencias de la computación. Pero más en particular, yo me quise centrar en este libro que me dio recientemente Elisa, yo lo estudié con unas notas, que era su curso de autómatas y lenguajes formales. A mí ese es un curso que me fascinó. Desde luego, como les dije, nosotros estamos haciendo matemáticas, algunos como yo, estamos muy interesados en cuestiones de lógica. Entonces, mientras tomábamos el curso de Elisa, de autómatas, tomábamos con Carlos Torres, máquinas de Turing. Entonces, bueno, fue algo, pues la verdad, muy padre. Y lo que yo quise hacer, justamente como regalo, no estoy segura que esto se pueda usar de alguna manera, simplemente espero como una estimulación para la mente, es justamente usar este libro, lo estuve revisando, recordando bien los tiempos, hay demostraciones que debo confesar que yo ya no entiendo, no sé cómo las entendía hace treinta y tantos años. Bueno, yo me dedico, como creo que se menciona, a cuestiones de descubrimiento científico, las lógicas del descubrimiento científico, y esto está un poco más conectado con el tipo de cosas que se hacen en esta facultad con lo que se llama creatividad computacional. Entonces, el ejercicio que yo quiero hacer muy brevemente es justamente ver si la pregunta por la creatividad computacional se puede o hasta dónde se podría hacer por medio de autómatas. Creo que esto pudiera tener, la verdad, no estoy muy segura, un valor quizá docente, pero bueno, pues si esto abre también alguna idea para alguna tesis o alguna investigación, obviamente estaría padrísimo. Voy a empezar entonces rápidamente por recordarles, como lo llamaba Alan Turing, su pregunta por la inteligencia americana. Después nos voy a llevar muy rápidamente por algunos conceptos, aunque muy breve, repito, de este libro de Autómatas y Lenguajes Formales de Elisa Viso, y luego voy a tratar muy brevemente de hacer esta conexión. Los filósofos tenemos, opinamos de la virtud, otros opinan que es un defecto, de hecho de construir preguntas. Nosotros no somos solucionadores de problemas, sino más bien traemos al mundo preguntas, y esto es lo que yo le quiero regalar a Elisa. La pregunta por la inteligencia. Bueno, situémonos en el tiempo, Alan Turing tiene un artículo, de hecho, que publicó en una revista de filosofía que se llama Mind, este es un artículo que después se convirtió en algo muy famoso, en 1950, que se llama Computing, Machine Learning Intelligence, y abre su artículo diciendo, ¿pueden las máquinas pensar? Y esto, como todos saben, pues ha generado campos como el de la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando uno analiza más a fondo esta pregunta, ¿qué quería decir Alan Turing con esto? Es importante que él estaba ya pensando en sus después llamadas máquinas de Turing. En realidad, lo que él dice es, ¿puede una máquina digital de estado finito, de estado finito, a través de una serie de instrucciones, quizá larga pero finita, dar respuestas coherentes a preguntas hechas por un humano y engañarlo, haciéndole pensar que su interlocutor es un humano y no una máquina? Y esto dio lugar a lo que varios de ustedes conocen como la prueba de Turing. Yo lo que hice justo en 2012, que tuvimos el centenario del nacimiento de Alan Turing, hubo un evento en la UNAM y luego se hizo un número especial, la revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, y yo lo que quise hacer en ese entonces fue investigar esta pregunta, vamos a ver de dónde la saca Turing. Y de hecho, anterior a este artículo de 1950, él escribe otro, pero en un periódico, en The Times, que se llama justamente Inteligencia Mecánica, se lo quieren traducir así, una teoría de ejes. Y él comienza, quise también poner este artículo, 1948, si todos modos en el tiempo, este es el año en que Elisa nace, para dar un poco la idea de cómo se pensaba la computación, y lo que dice Alan Turing entonces es, no puedes hacer una máquina que piensa, no puedes hacer, disculpen ahí un error, que una máquina piense por ti. Esto es un lugar común que usualmente se asienta sin cuestionamiento alguno. El objetivo de este trabajo es precisamente de cuestionarlo. Así es como Turing comienza eso. Pero yo, lo repito, yo no quise venir aquí a presentarles tanto mi trabajo, sino hacer una conexión con las enseñanzas de Elisa. Sin embargo, si quiero mencionarles brevemente, que bueno, la pregunta por la inteligencia, en realidad lo que da lugar a áreas como la inteligencia artificial, se replantea como lo siguiente, existe una máquina, ahora podemos pensar que va a haber un programa, que simule la inteligencia humana. Estamos pensando que esto es un problema de simulación. Esto abre otras áreas del conocimiento, es un fundamento de la ciencia cognitiva moderna, de la filosofía de la mente, que retoma esta metáfora que la mente es una máquina de Turing, y ahí está sobre todo el enfoque funcionalista, que entre otras cosas afirma que lo que cuenta es lo que las funciones pueden realizar independientemente del hardware que les dé cuerpo, y entonces podemos pensar en inteligencia en robots. Todo esto suena muy bien, pero una de las cuestiones que yo he visto en profesionales de la filosofía interesadas en este problema, y debo decir también en algunos profesionales de la computación, es que sigue habiendo una bendición, diría yo, bastante ingenua, ¿de qué quiere decir exactamente? ¿Cuáles son los límites de la computación en cuanto a generar conocimiento o, aún siendo más modestos, en cuanto a la simulación de conocimiento nuevo, de descubrimientos? Entonces, el ejercicio que quise hacer, que es a lo que paso ahora, es justamente relacionarlo con autómatas. Olví a decir simplemente una disinción importante que la hace un filósofo, John Searle, que yo creo que es importante. Se habla, por un lado, de inteligencia artificial robusta, muy fuerte, cuando estamos pensando en si quisiéramos tener agentes artificiales, computadoras, a los que les podamos ascribir con ciencia, que tengan emociones, lo que llamaríamos inteligencia corporizada. Hasta donde la inteligencia necesita un pueblo, una experiencia en el mundo para poder actuar inteligentemente. Pero está otra dimensión, que es la que me interesa explorar un poquito más, que es la llamada inteligencia artificial débil, que es la que se ha concentrado, sobre todo, en resolución de problemas, problemas de estrategia, cuestiones de diagnóstico, de planeación. Pero bueno, esto lo dejo simplemente para mostrarles a ustedes que esto es un problema que me interesa. Ahora pasemos a la segunda parte, que es justamente la propuesta de Elisa, en su libro de texto, Autómatas y Lenguajes Formales. Y déjenme leerles cómo empieza Elisa este libro. Inmediatamente voy a comentar esta lámina. Ella nos dice la motivación. En una primera plática respecto al material del curso, siempre van a escucharme decir que este material es muy bonito porque es teórico, porque nos encontramos teoremas y demostraciones, y porque las demostraciones son, la mayoría de las veces, constructivas. No solo decimos que existen, no son pruebas existenciales, pues, sino que además damos las reglas o el método para construir al objeto en cuestión. Estudiamos teoría de la computación para entender mejor los principios fundamentales que permiten y posibilitan aplicaciones prácticas de computación. Podríamos decir que estudiamos teoría de la computación para responder a la siguiente pregunta, y esa es la pregunta que ella pone en grande, y es la pregunta que a mí me interesa más para efectos de esta charla. ¿Cuáles son las capacidades y limitaciones fundamentales de las computadoras? Y en este libro se disputen, entre otras, no hay tiempo de poner muchas, estas preguntas existen, y si existen, ¿qué son las funciones computables? ¿Qué querrá decir eso que una función, vamos a decirlo en español, que se pueda computar? Otra, ¿existe alguna función, desde luego interesante, que no sea computable? Y entonces Elisa, en este libro, hace muchas cosas. Repito, refiere a mucho trabajo teórico-matemático que al menos en esa época los que estudiábamos lógica estábamos conectando todas otras cosas, y nos pone unas páginas después, una tabla de nueve modelos matemáticos, no los voy a leer todos, tenemos uno de los resultados, por supuesto, de Goethe, de Brandt, de Kling, de Alonso Church, de Alan Turing, de hecho una tesis muy importante, que se llama la tesis Church-Turing, es justamente la hipótesis, porque es una hipótesis de la equivalencia entre las funciones computables y las máquinas de Turing, pero es una hipótesis, es una hipótesis que la trabajamos como si fuera cierta, pero que no está demostrada, y de hecho por razones que no podemos explotar aquí, no se puede demostrar, Alan Turing, de Post, y otros tres modelos, de Marco, de Chomsky, voy a mostrar en breve la jerarquía de los lenguajes de Chomsky, simplemente decir aquí que esto tiene aplicaciones muy importantes en lingüística, en lo que se llama lingüística computacional o lingüística formal, pero que se hace en otras facultades como es la de ciencias, y una última. Y un poco más adelante, Elisa nos dice cosas como la siguiente que a mí me gustó muchísimo retomar. El objetivo de Alan Matison Turing era explorar los límites de la habilidad del hombre para formalizar métodos para la solución de problemas. Aquí ya lo pone muy interesante, o sea, las limitaciones de la máquina al final del día a lo que están apuntando es a la limitación del teórico, del matemático, del computólogo, del ingeniero, como se quiera llamar ustedes, la ingeniera, la matemática, para desarrollar justamente métodos para solución de problemas. Y Turing, como muchos de ustedes saben, es explícito y preciso el término algoritmo, caracterizándolo como un procedimiento que pudieras llevar a cabo, pudieras llevar a cabo, perdón, precisamente por un tipo de autómatos llamado, en su honor, la máquina de Turing. Y algo que es muy ilustrativo en este libro, y no sé cuánto es un tema desde luego, pero creo que es importante aclarar, es cómo Elisa te va llevando y la observación de la relación que hay entre los lenguajes y los autómatas, nos dice, las relaciones entre lenguajes y autómatas están dadas en el estudio de tres tipos distintos de autómatas, los aceptadores, los generadores y los transductores. Entonces, cuando uno estudia autómatas en general, y en particular en el curso de Elisa, a través de este libro, va uno poquito a poco viendo este tipo de autómatas. Y, entre otras cosas, lo que se quiere estudiar sobre ellos son sus capacidades, qué clases de objetos pueden manejar, y en cuanto a la aplicación, insisto, una de las cosas maravillosas de la manera de enseñar a Elisa es que sus enseñanzas muy teóricas, yo creo que es su curso más teórico, siempre están aterrizadas en la realidad, en las aplicaciones. La aplicación de esta teoría en el diseño de lenguajes, de editores, de compiladores, de intérpretes, y yo aquí, mi pregunta, la pregunta que quiero empujar es, ¿podemos usar los autómatas para generar conocimiento nuevo, elementos nuevos? Esa es la pregunta que le estoy construyendo Elisa. Y luego, al final de este capítulo, es uno de los primeros capítulos, ella nos regala, nos ilustra, de hecho, esta tabla, en donde otra vez, relaciona a los modelos matemáticos, con los computacionales, a través de autómatas y máquinas, y cómo se corresponden con los lenguajes. Siendo los que están hasta abajo, los lenguajes regulares, los más simples, digamos, los que se simulan, o se representan a través de autómatas finitos, y los más complejos, o complicados, las máquinas de Turing. Y nos termina diciendo lo siguiente, justo abajo de esta tabla, ella dice, es importante hacer notar que existe una cantidad no numerable de conjuntos que se escapan a esta clasificación, ya que no cuentan con especificaciones formales, en términos de máquinas, de Turing, o lenguajes formales. Y pensando en esta pregunta que yo quiero abrir aquí, es bueno, estas cosas que se escapan a esta modelación, ¿podemos saber cómo son? ¿Podemos estar hablando de creatividad ahí? O, repito, ¿podemos hacerlo más aterrizado? Un poco más adelante, ella de hecho nos enseña la llamada queratía de lenguajes, que otra vez va desde que está adentro, son, bueno, conjuntos dentro de conjuntos, o círculos concéntricos, vamos desde los lenguajes regulares otra vez hasta los recursivamente numerables. Hasta donde yo sé, repito, no soy especialista en este tema, lo más que se ha hecho después de esto son refinamientos, digamos, más circulitos dentro de esta clasificación que sí sigue siendo muy actual. Entonces, ahora paso a la tercera parte de la charla, pregunto cómo voy en tiempo. este, perfecto. Entonces, aquí simplemente me va a salvar la campana porque no sé mucho más de lo que les voy a exponer y simplemente quiero poner sobre la mesa esta pregunta. ¿Cómo podríamos modificar la pregunta que se llamó por inteligencia mecánica por aquella de creatividad desde Turing? Y yo lo hice por un lado así. Fue una máquina digital de estado finito a través de una serie de instrucciones quizá larga pero finita ser creativa. Hay todo un campo tanto en la psicología, la filosofía y también la computación que se dedica a creatividad computacional y se tardan más de las terceras de, no sé, 75% de los libros en tratar de definir el término. Pero en todo caso lo que yo creo que nos permiten los autómatas y esto es lo que quiero realmente decir es aunque sea para el nivel de enseñanza que ya es bastante ¿podemos poner esta pregunta en términos de autómatas? Y yo diría bueno, vamos a tratar de afinar esto o un primer intento podría ser ¿puede un autómata producir algo nuevo? Recuerden que había tres tipos de autómatas los aceptadores los que producen los que traductores los que traducen y me gustaría poder decir también ¿existe algún tipo de autómata que genere nuevos elementos? Tendríamos que definir aquí ¿qué quiere decir generar? ¿qué quiere decir a qué elementos me estoy refiriendo? Una de las cosas que se ve inmediatamente y creo que esto lo debieran saber pronto los filósofos es que una limitación para la generación automática de elementos nuevos es la restricción del alfabeto. Yo puedo hacer nuevas combinaciones quizá pero no puedo inventar nuevas cosas. Por eso cuando me fui a la ciencia hablamos de la generación de nuevos conceptos con física el cual no hay máquina no hay simulación posible porque ese fue realmente un concepto nuevo y ahí eso nos da chance justamente de ver las limitaciones hasta dónde lo podríamos hacer. Entonces me quedan tres láminas estas son ilustraciones del libro de Elisa también entonces de entrada vemos que bueno la pregunta por la creatividad si lo quisiéramos poner en términos de reconocimiento es el primer tipo de autómatas lo que tendríamos que pensar es bueno existe una máquina de Turing que reconozca nuevas cadenas los aceptadores prácticamente lo que hacen es que tienen una cadena de entrada y nos dicen si esa cadena pertenece o no pertenece bueno he dicho algo preciso pero ahora lo voy a precisar entonces podríamos tener algo reconocedor que reconociera algo nuevo de entrada tenemos el resultado además de los primeros que se aprenden en autómatas que nos dicen las máquinas de Turing reconocen a los lenguajes parcialmente recursivos aquellos para los cuales la máquina de Turing suspende su ejecución cuando la cadena esté en el lenguaje si la cadena sí está en el lenguaje sabemos que eventualmente nuestro programa va a contestar sí pero cuando no lo está es posible que la máquina de Turing nunca suspenda su ejecución sigue trabajando y no sabemos si es que no ha terminado o que efectivamente esa cadena de entrada no va a terminar a los lógicos nos gusta pensar y lo dice también en su libro Elisa estos son los cálculos o los problemas semidecidibles no es decidible que te va a poder decir sí no te dice que sí cuando sí y te dice que y no sabes si no te ha dicho que no o no ha terminado su ejecución por lo tanto esto es un quizá para algunos de ustedes muy obvio pero esta es una manera de poder decir bueno en términos de reconocimiento no hay lugar para nuevo conocimiento nuevos elementos ¿qué pasaría con la generación? aquí no lo respondo existe una máquina de Turing que genere nuevas cadenas quizá sí quizá no pero tendrían que estar limitadas al alfabeto por supuesto y por último que es la más interesante y no es una casualidad que se haya hecho más que haya programas que traducen o que no traduzcan perfectamente a una cadena de entrada hay una cadena de salida entonces bueno simplemente decir quiero que lean la última parte que Turing también es reconocido como el pionero de lo que se llama ahora aprendizaje por máquina y aquí hay una cita de ese articulito de 1948 que dice lo que queremos es una máquina que pueda aprender de la experiencia la posibilidad de permitir que la máquina tenga sus propias instrucciones nos ofrece un mecanismo para esto y entonces bueno pues Elisa encontró una foto de 1990 que amplié por eso no sale tan bien y pues yo quiero felicitar a Elisa el día de hoy y darle las gracias por todas sus enseñanzas y el servicio a nuestra universidad que has hecho a lo largo de todos estos años Muchas gracias a la doctora Atocha Aliceda por su participación en breve iniciaremos con la mesa la licenciatura en ciencias de la computación origen y perspectivas damos cinco minutos en lo que viene a la licenciatura a la licenciatura de la licenciatura y perspectivas